Música Nunca he platicado con nadie, con mis niños. Una señora que venía me ayudó para que nacieran. Cuando nació la primera, nosotros creíamos que estaba bien, porque estaba bien gordita. Y decíamos, no, pues sí, está bien, pero ya luego fuimos notando que estaba enferma, porque ya no caminó. Nunca había visto niños así malitos, antes de mis hijos. Necesitan que nosotros los ayudemos, hasta para comer, para ir al baño, pues su mamá los... Y pues ellos hacen en su pañal, ¿verdad? Y ella pues los lava. Y luego yo les compro, en que sea poquitos, para que ellas se ayuden. Sí me he sentido triste. Pues salven los que ya están grandes y que no pueden ellos caminar. Toda nuestra vida se la dedicamos a ellos. Y los queremos mucho, ¿verdad? Porque estamos... Una gente dice, sí, los queremos, ¿cómo los vamos a querer si son nuestros hijos? Igual que a los que están buenos, ¿verdad? A lo mejor hasta un poquito... Les tienen más compasión a ellos porque están enfermitos. Pues a mí me dijo el doctor, una vez que nomás que les tuviera mucha paciencia, que porque ellos no tenían así muy larga vida. Tenemos mucha fe en Dios nosotros, sí. Creemos mucho en Dios nosotros. Le pidemos por nuestros hijos que pues mejoraran poquito, ¿verdad? Y lo demás pues que nos dé fuerzas para trabajar. Nosotros llegamos al teletón porque ellos nos vinieron a buscar. Mis niñas nunca han recibido terapias. Yo pienso que serán ejercicios, ¿no? Para que se les haga como movimientos, ¿no? A nuestros pies. Agua, es agua de pozo, pipa. Sí, de pozo. De pozo. Tiene letrina, es así en el suelo. ¿Qué número de embarazo fue el hoy? Quinto. La mayor parte del tiempo lo tienen sentado. Es que no quiere estar acostado. Antes lo acostaba un ratito para que descansara y no quería estar. Y sepa la agua. No. Te lo vas a quitar así. Se lo vas a dar a tu papá. Les han dado muchas terapias a mis hijos para moverle los pies y las manitas y su cuerpo. También para enseñarlos a hacer cosas solas. Lo que vamos a hacer ahora es dirigirle la mano y vamos a comer. Sale Laura. Eso. Ahora te tienes que limpiar la boca. Límpiate. Muy bien. El proceso de higiene dental es una parte muy importante en él. Que evitamos muchas complicaciones a nivel de la boca. Nos enseñan de que les lavemos los dientes, les damos de comer, los enseñamos a jugar. Muy bien, mamá. Acuérdese que tiene que ser un poquito más suave y recuerde siempre hablarle mucho. ¿Quieres comer carne o taco? ¿Qué se te antoja más? ¿Por qué se te antoja más caña? Sí. Sí. Cómetes la carne. Mira el espejo, mira el espejo, Laura aquí, quédate en el espejo. Allí en Teletón nos enseñan a que ellos puedan estar mejor. Desde que vamos a Teletón yo veo a mis niños mejor. ¿Tiene frío? Me siento contento porque hemos aprendido a sacarlos adelante y hacerles así lo que nos han enseñado en el Teletón, ¿verdad? Porque pues si no antes no sabíamos nada, ni cómo ni cuándo, ¿verdad? Y ahora que nos han dicho allá cómo le ganamos, pues ahí lo estamos haciendo nosotros también. Caminen. Todo esto de nuestros hijos nos ha unido más a mí y a mi esposa, ¿verdad? Porque ella necesita que yo la ayude y ella también, ¿verdad? Estar unidos y siempre hemos estado unidos. No porque yo diga que soy un hombre bueno, pero estoy con ella todo el tiempo. Y juntos lo sacamos adelante. Yo me siento agradecido con el Teletón que nos echan la mano, ¿verdad? Y nos dan esperanzas de nuestros niños que mejoren un poquito. Gracias. 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 Gracias.